se emitió, fue el estreno del capítulo de Juan Carlos Levesma Conejo, y ellos no lo habían visto, ni él ni Brian, que son como los dos protagonistas que tienen pues esa relación, que se están reencontrando, reconciliando, después de que Conejo estuvo casi 30 años en la cárcel. Y entonces lo primero que queríamos hacer, escucharlo, ¿cierto? ¿Cómo lo vieron? Además, Juan Carlos en Popayán, Juan Carlos en Popayán, viéndolo desde allá, y Brian acá con su familia. Y Juan Carlos lo que me dijo fue, ¡ay, yo estoy sorprendido! Yo no sabía que usted iba a tejer las cosas así, o sea, que usted las iba a armar así. Es que yo me veía como viendo la película de otra persona, y no me despegaba porque yo decía, ¿qué va a pasar? Pero es mi vida, ¿cierto? Se abstrajo. Estuvo muy, pero me dijo, pero estoy muy contento porque lograste retratar el momento en el que estoy. Claro. Y Brian, que ya es su hijo, que además está también, tiene como otro papel en la historia, me dijo, no, ¡ah! Lo que vos decías, no, es muy bien, hermano, pero no, qué cosa tan cortica. Pues, o sea, no, casi, pues, o sea, eso hace falta que hubiera sido más largo, que siempre es el reclamo, ¿cierto? De que sea más extenso, como este programa que ya se nos va a acabar. Sí. ¿Cuál fue tu sensación, Lina, cuando lo viste al aire, cuando viste toda la filigrana que armaste al aire? Pues, mira, en la postproducción uno lo ve mucho, y lo ve mucho, y lo ve mucho, todo el tiempo, ¿cierto? Y digamos que yo casi que puedo decir los diálogos porque uno lo ve y lo ve y mira, y nosotros también como que lo veíamos, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo viste, cierto? Verlo en el estreno acá fue impresionante y es una sensación completamente diferente, porque también es la primera vez que te sales como de la historia y te vuelves en el espectador. Entonces fue muy, muy, para mí fue motivo, sobre todo conocer esa historia de Conejo, cuando decía ahorita de la cercanía, porque ya uno los empieza a sentir súper cercano, entonces, claro, hay intercambio de palabras, ¿cómo lo viste? ¿qué pasó? Entonces para mí fue muy bonito ver condensado en esos 28 minutos todo el tiempo de historias, del rodaje, o sea, era ver que ya salía de la luz como lo importante y lo que a nosotros nos llamaba la atención, de ese ser tan maravilloso, pues, viéndolo ya desde el color, desde la música, es muy, muy... Claro, ya verlo completico y ser un espectador. Adrián, la gente, los escritores dicen que ellos prefieren escribir largo que corto, corto es mucho más difícil que largo, me imagino que para sacar esta media hora te rompiste la cabeza, pues, dejaste mucho material por fuera. En lo audiovisual pasa lo mismo, sí. De hecho, muchas veces, cuando uno tiene cosas por encargo, que a veces el cliente dice, no, como es más cortico es más barato, no, señor. Claro. Es más complejo. Sí, dejamos mucho por fuera, o sea, había, afortunadamente, pues, teníamos unas premisas narrativas que tratamos de defender durante toda la producción, que al final también hace parte del trabajo como de los creadores, poder mantener eso con lo que llegaste buscando, pues, poder mantener esa idea, ¿cierto? Eso lo logramos mantener, pero se quedan muchos. Nosotros son cinco días de grabación en Popayán para días completos, pues, de 10, 12 horas, para una producción de 28 minutos. Pero eso es lo encantador, o sea, y lo encantador es llegar a la sala de edición, al montaje, que en este caso lo hicimos con David Restrepo, gran amigo además, también del canal, y llegar a armar esa historia, para mí es lo más encantador de este proceso. Vamos a ver un segundo avance, de aquí te espero, y regresamos para seguir hablando de esta producción. Por favor, ingresen el teléfono interno con el que se desea comunicar.